Antes de comenzar este video queremos recordarles de que en este canal tenemos la sección de saludos Si ustedes quieren que los saludemos en un próximo video déjenlo acá abajo en los comentarios Sin más ahora si comencemos Hola que tal amigos aquí con un nuevo video para el canal En este momento nos encontramos en Marinilla, uno de los pueblos más cercanos a Medellín Desde el día de ayer estamos por acá en la noche Y la verdad es que nos sorprendió bastante porque esto acá estaba hecho completamente un caos Había gente por todos lados, carros, motos por todos lados Y todo este lugar que están viendo en este momento Vamos a darle una vueltica por acá, no sé si lo alcanzan a ver bien Estamos en el parque principal de Marinilla Y todo este lugar estaba lleno de carros de comida chatarra La verdad ayer hubo un día, una noche mejor dicho, bastante agitada El día de hoy nos hemos levantado a recorrer un poco, a explorar un poco Y por supuesto que vamos a mostrar a todos ustedes un poco de este pueblo que se llama Marinilla Vamos entonces a explorar un poquito Y por supuesto entonces por acá nos acompaña el señor Juan Esteban Muy bien muchachos vamos entonces a explorar un poco más y ya volvemos con ustedes ¡Suscríbete al canal! Muchachos mientras recorríamos las calles de Marinilla Nos encontramos con una persona muy simpática que se llama Don David Él quiso compartir con nosotros su historia Él nos contaba de que él era un médico cirujano anteriormente Pero debido a los efectos del alcohol, debido a que él se volvió alcohólico Él terminó básicamente en la calle Voy a dejarles algunos fragmentos para que ustedes también conozcan la historia de Don David Y yo creo que estas son las cosas bacanas de este tipo de viajes o de dejarse llevar Nosotros salimos sin ningún tipo de plan, solamente a recorrer Y conocimos entonces a una persona bien peculiar, bien simpática Aquí les dejamos entonces algunos de los fragmentos de la conversación que tuvimos con Don David Yo soy Navigaray Por cosas de la vida, me volví un alcohólico Calle a las calles Pero siempre la cultura También usted estaba platicando de que él había sido médico cirujano ¿Hace cuánto más o menos usted tenía esta profesión? ¿O cómo era ser médico cirujano en ese tiempo? En ese tiempo era muy complicado porque había mucha violencia Y no sabía uno a cuál atender 5 o 6 ambulancias, uno así todo tembloroso ¿A cuál atiendo primero? Pero el médico, uno ya pierde la capacidad de la vida Y es el que pues pasó a tomar mi tinto Y llegaban 5 o 6 ¿Usted ha sido siempre de acá de Marinilla o de dónde es usted? Ah, mi, 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 o sea Soy Cheche no, pero me crearon en Medellín Cheche no es mi patria Pero me crearon en Medellín Y es una universidad de Antioquia Y soy artista también ¿Cómo? Claro ¿Canta o toca? No, pinto ¿Pinta? ¿Tiene ahí pinturitas para mostrarle a la gente? No, porque el celular lo tengo guardado En el Face Navigar hay Eh, de verdad ya Que estén muy bien, mucho respeto Fue un placer saludarlos Muchas gracias al periodista por esta entrevista Y siempre, siempre, viva el amor Eso todavía conserva como las cosas del pueblo, ¿no? Es infeliz Ay, pero infeliz Este es el aquí Qué es ese aquí Es que Este aquí está bueno Sí Eso va todo lo que dieron Y nunca No, no es ni tampoco yo no puedo comentar Bueno muchachos, hemos recorrido Buena parte de la mañana Ya de verdad estamos Un poco cansados y hemos Sentado por acá para comprar Una michelada, obviamente Sin alcohol Una de maracuyá y este caballero Aquí se ha tomado una de milo Que se la acabó en 30 segundos Como mucho. Bueno muchachos ¿Qué les puedo contar de nuestro Recorrido? La verdad me parece Un pueblo bastante Peculiar ya que hay Algunas partes que tienen unas Casitas muy viejas Unas casas muy antiguas Y lo combina como con la modernidad De la ciudad y eso le da un Toque bastante único El clima la verdad Me ha parecido, aunque salga El sol me ha parecido que ventea Muy frío en la noche Absolutamente frío En el día más o menos temblado Pero sigue siendo frío Y ya por último mis impresiones Es que en la noche Es la vida un poco más activa En el día podemos ver Las personas que están por acá Chéveremente, relajadamente Por el parque Pero en la noche de verdad que esto es Totalmente petado O sea, un ambiente como más movidito Muy muchachos, yo creo que voy a ir dejando El video por acá Vamos a arreglarnos Ahorita vamos a volver Al hotel para entonces seguir Con nuestro viaje Espero que les haya gustado Este corto video Espero que se hayan divertido Que hayan aprendido algo nuevo Si quieren seguir apoyándonos Por favor suscríbanse a este canal Y compartan este video No se olviden de que tenemos Tampoco en nuestras páginas De Facebook Y también de Instagram Nos siguen más muchachos Les despedimos Bye Chau 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 Chau